¿Cansado de ver que tus amigos se hacen equipazos? ¿Cansado de ver youtubers con equipos impresionantes que tú querrías tener? Pues si eso se ha acabado, con fifaconjohn.com puedes comprar monedas rápidamente y fiables. ¿Seguro que estás cansado de ser pobre? Fifaconjohn.com, link en la descripción. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, canal de World HD, y bienvenidos en este caso a una nueva review, pero antes de empezar con el jugador, comentaros un par de cosas. Deciros que me está gustando mucho como está yendo el canal, como estamos subiendo suscriptores. El otro día me llevó la sorpresa muy 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 buena al ver que habíamos subido tantos suscriptores, que la review de Robin Van Persie que verdaderamente me había llevado bastante trabajo no hacerla, sino intentar hacer un estilo de review que me gustara a mi, y basándole un poquito en otros youtubers, en otras formas de ver, pues intenté coger mi forma y la verdad es que me gustó mucho. Conseguimos muchas visitas, conseguimos muchos likes, y bueno, como recompensa, pues deciros que os traje el vídeo de Destino Bélgica, y espero que os gustara un montón. Y ahora sí, vamos a empezar con el jugador, hoy os vengo a hablar de Schurle, André Schurle, extremo derecho medio derecho de oro que juega en la Valkyrie Spaniel League, su club es el Chelsea, y es alemán. Sus precios rondan en Xbox de 170.000 a 185.000 monedas, y en Pre-3 está un poquitín más caro, ronda las 210.000, 220.000 monedas. Hoy en día es el precio, pero tenéis que saber que este jugador es un poquito, es muy reciente, es de un tiempo de week muy reciente, y el precio puede subir o bajar, dependiendo de la situación del jugador. A lo mejor si esta semana meto muchos goles, baja el precio porque saldrá su shift, o no, tenéis que entender un poco que los precios a los jugadores if tan recientes pueden variar muchísimo, así que no os fieis tampoco de este precio, ir a mirar a Fudgeat, ir a mirar a Ultimate Team Trading, pero bueno, estos son los precios, y bueno, ya vamos a pasar a ver todas sus stats in game, antes que nada deciros que solo voy a decir las stats in game por encima de 80, como por ejemplo 95 de aceleración, 91 de agilidad, 87 de equilibrio, 92 de anticipación, 87 de velocidad, 91 de resistencia, 80 de posición de ataque, 82 de control de balón, 81 de centros, 86 de efecto, 91 de regates, 89 de definición, 98 de tiros lejanos, 90 de penaltis, 83 de pase corto, 96 de potente de tiro, y 87 de voleas. Y ahora vamos a pasar, mientras vi los goles, a comentar qué me ha parecido a mí la carta de Schurrle en el campo, qué me ha parecido sus stats en la carta, si rinde como dicen, ¿vale? Vamos a empezar con el ritmo, 89 de ritmo, no creo que los tenga, le pondría un poquitín menos, le pondría 85, 84, porque es un jugador alto, y eso dificulta, es un poquito como Arnautovic, le cuesta, es un poquito tosco, ¿vale? Pero tampoco pensé que es un jugador lento, se puede ir muy fácilmente en velocidad con esa zancada que tiene, porque es algo que hay que ver, que lo estoy viendo en los goles, es un jugador que le cuesta un poco arrancar, pero una vez lo arrancado, las diagonales, que hace destrozar al rival, es un jugador que empieza a moverse por el campo en, como en líneas rectas, no sé si me entendéis, así líneas rectas como se hace este año, que no giraba, gira muy bien, y la verdad es que eso lo hace genial Shurle, porque tiene una velocidad impresionante. 86 de dribbling, sí creo que los tenga, incluso un poquito menos podría bajar, pero no mucho más, porque tiene un dribbling bastante bueno, la verdad es que 4 skills, tiene un buen dribbling, se mueve muy bien por el campo, un control de balón genial, algo muy bueno de Shurle es el dribbling, y sin ninguna duda se lo dejaría así, o a lo mejor un poquitín menos. 86 de tiro, sí los tiene, incluso muchísimo más le pondría 90 de tiro, porque tiene un latigazo en la pierna chicos, que es que, estáis viendo los goles, que tiene un tiro impresionante el tiro de Shurle, increíble Shurle en el campo, con ese latigazo en la pierna que tiene, increíble. Y 78 de pase, que tampoco lo voy a evaluar, porque como otros youtubers también dicen, el pase no es tan fácil de evaluar, como otras facetas como el tiro, porque, a ver, tenéis que entender que Shurle es un extremo derecho, que está ahí para matar, para reventar al rival, y el pase no es lo que más he usado, en su caso para Shurle, y la verdad es que, puede costar un poquito evaluar esa faceta de cada jugador, pero, ni si lo subiría ni si lo bajaría, lo dejaría ahí, porque tampoco lo puede evaluar, porque tampoco lo he usado, no sé si me entendéis, no, ahí no lo uso el pase, yo para Shurle lo uso para, correr, llegar al área, y como veis, hacer alguno con otro skill, y pegarle duro, porque la meterá, es su faceta, el jugador, este jugador, está hecho para correr, llegar, y pegarle, ¿vale? No, no, no está hecho para quedar el juego, ni mover el equipo, el bascular, no, no, es un jugador que corre, llega, le pega, y lo mete, que es un Ronaldo, pero no, no, no es extremo de Ronaldo, ¿vale? Salvando las distancias, y bueno, este Shurle en el campo, y ahora vamos a pasar ya, a lo bueno y lo malo de Shurle, vamos a empezar con lo bueno, ¿vale? Vamos a empezar con lo bueno, para mí lo bueno que tiene Shurle, es que tiene un muy buen tiro, cuatro skills, posicionalmente, y aunque no lo había dicho antes, parece que tenga cinco pies, cinco estrellas de pierna mala, el porqué de esto, pues, he podido evaluar mucho mejor, eh, esa pierna mala, porque, eh, Shurle es un jugador que juega, juega por la banda derecha, ¿vale? Y la pierna buena, es la derecha, y yo, tiendo con los extremos, a tirar para adentro, para pegarle, a pierna cambiada, y Shurle, pues, le pegaba con la izquierda, y la verdad es que me ha rendido genial, como le pegaba con la izquierda, pero también tengo que decir, que, este jugador, tiende, a si puede, pegarle con el exterior, como hace Bill a veces, que como, la pierna derecha, no la domina tan bien, pues, le pega con el exterior, para, sacar el máximo potencial, a su pierna izquierda, y eso lo hace muy bien Shurle, pero, es al revés, ¿vale? Le da mejor con la pierna derecha, increíble Shurle en ese aspecto, y lo malo, pues, la velocidad, que, aunque ya os he dicho, que no es un jugador, para nada lento, es un jugador, que no tiene esa velocidad, 89, para nada tiene 89, tiene 84, 85, pero, sí que es verdad, que cuando coja la velocidad, que tiene de verdad, y le sacas el máximo rendimiento, destroza al rival, el precio, otra cosa que le he puesto mal, ya que es un jugador, que cuesta 190 mil monedas, y no es que cueste mucho, tampoco es un precio super mega elevado, pero, tengo que decir que, lo malo de este Ultimate Team, es que evaluar el precio, es difícil, y tener un jugador que rinda muy muy bien, por 190 mil monedas, es muy difícil, primeramente porque, por mil monedas, en este Ultimate Team, puedes encontrar, un jugadorazo de la hostia, incluso hay jugadores como Ibarbo, Penteke, por ese precio, son los mejores jugadores del juego, los mejores delanteros centros, que se merendan a jugadores como, en todo Suárez, que cuestan 80 mil, 90 mil monedas, bueno, en todo no tanto, pero, es lo que os quiero decir, que el precio, este año es muy relativo, porque, Shurle cuesta 190 mil monedas, y en esa posición, tiene esa Mirallas, que es clavadito a Shurle, clavadito, fuerte, rápido y con tiro, no sirve para nada más, para correr, y pegarle cuando llegue a la portería, es algo un poquito difícil, de evaluar el precio este año, y la posición, que es lo que os he dicho antes, Shurle juega por la banda derecha, menos en su versión Y, y la pierna derecha, pues es la, es como, la que le pilla peor, para tirar, al menos, en mi estilo de juego, y bueno, vamos a pasar ahora si, a las notas finales, que es la que siempre os pongo, que, bueno, ya sabéis como, que ahora ha empezado a hacer, un nuevo estilo de review, y me está gustando bastante, y bueno, la nota final que le pongo, es un 4 sobre 5, porque, no le voy a poner ese 5 sobre 5, ahora lo explicaré, la calidad 5 sobre, 5, 5 sobre 5, no, 5 sobre 5, ¿por qué? Porque es un jugadorazo, es un crack, es una auténtica bestia, este Shurle, pero la calidad-precio, lo rebaja todo, ¿el por qué? Porque es que es lo que os digo, por mil monedas, tenéis un jugador, que rinde igual, o a lo mejor, no tanto como él, pero algo parecido, y la verdad es que os cuesta, muchísimo menos, y bueno, esta es la review de hoy, se me ha hecho un poquito larguita, porque me han dado muchos por las ramas, pero bueno, no, espero que no se haya molestado, espero que hayáis disfrutado bien de la review, espero que hayáis entendido, que Shurle no es un mal jugador, pero que tenéis muchas más opciones, y conciéntrame también, molestad a ser un equipo de la hostia este año, y súper bueno, y súper genial, que ganas primera con los ojos de ramos, y bueno, espero que os haya gustado, seguirme en Twitter, que lo tendréis en la descripción, seguirme en Twitch, que también lo tendréis en la descripción, y espero que os haya gustado, un saludo a todos, y ahora sí que me despido, adiós, sed felices.